Dicen que la mujer es sexo frágil, que mentira tan absurda. Dicen que la mujer es sexo frágil, que mentira tan absurda. Hoy, 25 de noviembre del año 2019, se está celebrando el día internacional de la no violencia contra la mujer. Y aquí viene una gran pregunta, ¿dónde empieza la violencia? ¿En qué momento estamos detectando que tenemos violencia? Chicas, la violencia empieza desde un punto de vista verbal, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista mental, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista psicológico. Y todo eso recae finalmente desde un punto de vista físico. La violencia no empieza con los golpes físicos. La violencia empieza desde ese trato que te está dando tu pareja, tus hijos, tus padres, la gente que te rodea. La violencia no necesariamente hay que relacionarla con la pareja, sino hay que relacionarla con todos los seres en los cuales nosotros interactuamos todos los días. Principalmente la pareja, el esposo, la persona, el padre de tus hijos. Hay que aprender a decir no. No, no a muchas cosas. Cuando una mujer aprende a decir no, está pensando en ella. Y una de las cosas que siempre digo en mis posiciones es que la mujer tiene que pensar más en sí misma. Ya basta de pensar en el resto, ya basta de pensar incluso en los propios hijos. Piensa primero en ti. Cuando tú estás bien, todo alrededor se pone bien. Deja de pensar de que porque le das, no le regalas un juguete a tu hijo, o porque quiere un capricho, o porque quiere tal cosa, porque señala y abre la boca, tú le vas a tener que dar lo que realmente él quiere. Pensando que si no le das, vas a ser una mala mamá. Basta, basta de pensar esa forma. Tú tienes que pensar también en tu bienestar. Cuando uno aprende a decir no, está valorándose más. No es que tú seas una persona que dé la contra frente a la situación, frente al momento. Si no, tú empiezas a decir no, tú estás pensando más en ti. Pues es necesario que aprendas a decir no, a pensar primero en ti. Porque cuando una mujer aprende a decir no y aprende a pensar en sí misma, pues está valorando en cosas concretas. Basta de pensar de que yendo al spa, basta de pensar de que cambiándote el color de cabello, basta de pensar que cambiándote de vestido, de zapato, de cartera, tu autoestima, tu empoderamiento se va a enmarcar por esa ruta. No, eso es maquillar, eso es taponear, eso es empezar a creer que está empoderándose de esa forma. Cuando una mujer aprende a decir no y empieza a pensar en sí misma, está realmente valorándose tal como es. Como dice la canción de Erasmo Carlos, dicen que la mujer es sexo frágil, que mentira tan absurda. Feliz día a todas las mujeres que realmente se hacen valorar y aquellas que no empiecen a ser. Sé que el camino es muy fuerte, el camino es muy doloroso, porque muchas veces la persona que tanto quieres, que tanto amas o las personas que tú tanto quieres y tanto amas son las primeras que violentan contra ti. Y a veces todo empieza con un simple golpe, una palabra mal entendida, con las cosas que no quedaron claras, por eso es necesario que tú aclares las cosas. Recuerda que el pensamiento del hombre es muy distinto al pensamiento de la mujer, porque también hay varones, eso sí, hay varones que saben valorar a sus parejas, saben valorar a sus esposas. Por eso tú no te puedes dejar pisotear tanto por la gente que te rodea como aquella que vas a conocer, y la gente que te rodea empieza desde tu esposo, tu pareja, tus hijos, tus padres, la familia que está alrededor tuyo. Tú tienes el gran poder y la gran decisión de ser feliz, no puedes tú dejarte violentar por cualquier persona que te rodea, hazte respetar en todo momento. Mujer, mujer, del barro del que fuiste tu creada, me diste inspiración para exaltarme a ti.